¿Qué tal amigas, amigos? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan disfrutado ya de una estupenda y rica cena y que pues en estos momentos ya allá en casita estén ustedes descansando, reposando, asimilando las fatigas de hoy día. Pues son amigas, amigos, exactamente las once de la noche con veinticuatro minutos. Faltan veintiséis minutos para que termine este día nueve de octubre del año corriente del dos mil veintiuno. Y pues amigas, amigos, pues un tanto cuanto melancólicos, un tanto cuanto pues hasta tristes, ¿verdad? Pero también con muchas, con muchas ilusiones, con muchas esperanzas. ¿Cuál es el motivo, amigas, amigos, de esta edición que estamos realizando en estos momentos? Les saluda su servidor y amigo Francisco Camarillo López, Maribel, mi hija, pues como siempre, haciéndole segunda a las locuras de un servidor. ¿Cómo estás, Maribel? De antemano y bueno, buenas noches, tengan todos ustedes tomándonos un rico cafecito, yo súper contenta, feliz, siempre en la compañía tan majestuosa de mi señor padre, licenciado Camarillo. Y qué más, con la compañía de usted que está detrás ahí, siguiendo nuestras transmisiones a través del suroeste. Y sí, hay nostalgia, pero también hay nuevos brillos. Pues, vuelvo a reiterarlo, estamos exactamente a 35 minutos de que termina este día. Y con este día, amigas, amigos, se van, se van seis años de un gobierno municipal que hace historia en Pénjamo por tratarse de un gobierno de continuidad. Por allá, por allá en el año del 2015, precisamente el día 10 de octubre de 2015, toma posesión del gobierno municipal el ciudadano doctor Juan José García López. Y hoy, hoy 9 de octubre del 2021, el doctor Juan José García López le dice adiós a su cargo como presidente municipal. Seis años, amigas, amigos, en los cuales, pues, nuestro querido municipio de Pénjamo enfrentó grandes retos, encontró también grandes soluciones. Y, pues, ya lo mencionábamos por ahí, en cierta ocasión, pues, no todo fue satisfacción. Como no lo ha sido en todas las administraciones que han gobernado a Pénjamo, quedan muchas cosas pendientes por hacer. Sentimos que se cumplieron también con muchísimas expectativas. Vuelvo a reiterarlo, no hay un gobierno perfecto que podamos decir que satisfació al 100% las necesidades ciudadanas. Cualquiera, cualquier gobierno, por muy bueno que sea, le va a salir a deber al pueblo. Yo siempre lo he dicho, Maribel, que a veces nosotros los ciudadanos somos una especie de monstruos voraces que entre más nos dan, más queremos que ningún alimento es capaz de satisfacer nuestro apetito voraz comparándonos con un monstruo. Y es que, en realidad, amigas, amigos, esta vida, este universo es de un sinfín de opiniones, de un sinfín de criterios. Y, como decía mi padre, cada cabeza es un mundo y cada mundo, si es que lo hay, pues es una cabeza. Entonces, es imposible darle gusto a todo el mundo. Pero, no sé, Maribel, ¿qué te parecieron estos seis años? ¿Qué me parecieron estos seis años? Bueno, por ahí he escuchado diversas versiones vertidas en relación al desempeño de esta administración por continuidad. Y, bueno, me voy... ¿Cómo puedo decirlo? Fui testigo presencial de muchas acciones en beneficio de la ciudadanía penjamense, en beneficio de las mujeres penjamenses con el programa Mujeres de Palabra, en donde el gobierno municipal les otorgaba apoyos a través, puedes decir, de herramientas para que pusieran un negocito. Yo he visto transformado todo el camino que va hacia la presa, el camino que va hacia la cuesta, a Tierras Negras, la salida de Tierras Negras, muchas comunidades con una infraestructura urbana, híjole, padrísima. Pero también me voy con el reclamo, o sea, me quedo con el reclamo de un... de una cabecera municipal completamente llena de baches, que a decir verdad, bueno, las fachadas están muy bonitas con... con ese programa que era de pintar las fachadas, embellecer los entornos, pero nos faltó, le faltó más bien a esta administración. Híjole, el cuidado de las calles es una constante, es un reclamo constante por parte de usted, amable auditorio, y que la verdad nosotros, como medios de comunicación, somos su voz. Así que ustedes plasmen sus comentarios, nosotros los acompañamos en ese exigir de resultados. Hace ratito mi papá comentaba, decía, bueno, es que los ciudadanos nunca estamos satisfechos. Sí, también es cierto, nunca estamos satisfechos porque, bueno, a mí me encantaría ver un pénjamo completamente, ay, ¿cómo puedo decirlo?, hermoso en todos los aspectos, desde lo laboral, con más fuentes de empleo, que los penjameses no tengan que pasar 12 horas, más de 12 horas, fuera del municipio, yendo a trabajar como obreros. Me encantaría que pudiéramos lograr eso, traer industrias aquí. Ese es un reto para la nueva administración, porque administraciones van y vienen y lo prometen, y a la mera hora se queda solamente en eso, en meras promesas. Nos falta meterle, que le metan bastante recurso a la cabecera municipal. Si bien es cierto, las comunidades son las que vienen e inyectan el dinero aquí en la cabecera, y nos están a través de venir en el comercio, y por eso las cabezas, las, perdón, se me fue, se me leo a la trama, las comunidades también merecen tener una infraestructura urbana de calidad, pero también los de cabecera. Sin duda ninguna, amigas y amigos, lo que acaba de expresar Maribel, era mi sueño de joven también, que a Pénjamo llegaran grandes fuentes de empleo. Pero Maribel, con la llegada de fábricas de infraestructura, por evento como un parque Maravis en Abasolo, o una Mazda por allá en Salamanca, o la Aguilera y en Irapuato, en realidad no han venido a solucionar mayor cosa la economía. ¿Qué se requiere? Se requiere más que nada la participación ciudadana, que los capitales propios, los capitales penjamenses, los capitales avasolenses, los capitales cuaramarenses, guanimarenses e irapuatenses, le inviertan que nosotros como ciudadanos saquemos adelante a nuestros respectivos pueblitos. Las grandes empresas, yo siempre lo he dicho, no son otra cosa más que la esclavitud moderna. Se necesita impulso al comercio local, se necesita también impulso a las artes, a los oficios, a las profesiones. Se requieren de muchas cosas. El gobierno solo no va a poder. El gobierno es un medio administrador. Nosotros como ciudadanos tenemos esa gran responsabilidad de sacar adelante a nuestro pueblito. Y coincido con Maribel, vuelvo a reiterarlo, ese era mi sueño del niño también, de joven, perdón, que a Pénjamo llegara muchas industrias, muchas fábricas. Pero Maribel, ¿te gustaría que se transformara esa paz tan bonita, tan provinciana que tenemos en Pénjamo, cambiarla por evento o por un sila o por un salamanca que están inmersos ya en una semi-industrialización? Bueno, tal vez no tienes en esa toda la razón. En Pénjamo todavía estamos muy provincianos, pero me encantaría que fuera un pueblito con una infraestructura muy bonita, que llegaran de otros municipios y dijeran, ¡ay, qué bonito es Pénjamo! ¡Qué bonitas sus calles! ¡Mira qué pintoresco! O sea, eso sí me encantaría. Realmente me encantaría. Y eso también es trabajo de todos como ciudadanos, desde cuidar nuestra fachadita, ¿no? Desde ahí. Pero bueno, a veces también descuidamos. Voy a aplicar un dicho por ahí muy común y muy corriente. Primero barre tu casa, tenla limpia, para que luego puedas pedirlo de afuera. ¿A qué quiero referirme? A que primeramente, antes que nada, necesitamos aquí, aquí, limpiar nuestra conciencia, modificar nuestros hábitos, nuestras costumbres, aplicar lo que se pudiera llamar una especie de urbanismo mental. Dejar de golpetearnos unos a los otros, dejar de denigrarnos. Si una persona pone un puesto de tortas, al día siguiente ya, enfrente o a un lado ya está la competencia. Caray, pues, ni que nomás con las tortas pudieran... Bueno, pero es que en eso tienes mucha razón. Por ahí yo el otro día estaba viendo un videíto en donde decía, bueno, si ya se fue a querer poner el de las tortas o el de la tortillería, no vayas y pongas lo mismo. Si vende tortillas, tú vende maíz. O tú vende maseca o no sé, tú véntele, ¿qué puede más? ¡Agua! O si vende tortas, bueno, tú vende jitomates y tú vendes el bolillo y ya, así es como va creciendo la economía. ¿Sí? Definitivamente. Pero bueno, ahí está. Los gobiernos ya salientes agradecemos en verdad a las administraciones que nos dieron la oportunidad de ser el medio para que usted, amable auditorio, se diera cuenta de las acciones ejercidas en beneficio de la ciudadanía. En verdad, muchísimas gracias a esas administraciones que nos abrieron las puertas, nos dieron la confianza. Para nosotros fue un gran honor el haber trabajado con ustedes. De antemano les reiteramos ese compromiso para con la veracidad, para el exigir de resultados con ustedes los ciudadanos. Y a los que están por entrar, pues el mejor, el mejor de los éxitos, que se trabaje siempre por el bien común y no por el bien de los bolsillos de unos cuantos. Le agradecemos muy en lo particular en esta ocasión, Bueno, previo, déjenme comentarles, no es esta la primera administración por la cual Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato trabaja como prestador de servicios publicitarios. Tenemos años y más años, hemos visto llegar, irse, llegar de otros nuevos, irse aquellos también. Muchas, muchas administraciones. Sí, muchas administraciones que hemos visto llegar e irse. Muchos directores de comunicación social. Así es. Muchos directores de seguridad pública, muchos alcaldes, muchos síndicos, muchos regidores, regidoras. En fin, bastantes. Tenemos muchos, muchísimos años ya en esto y pues ello nos ha permitido calibrar, nos ha permitido inclusive hacer comparaciones entre una y otra administración. En esta, pues yo quiero darle también las gracias, un reconocimiento al ciudadano doctor Juan José García López, a quien pues desde niños me une una amistad grande con él, sus padres, sus hermanas, sus hermanos, pues, caray, en Péjamo todos los conocemos, todos llevamos una relación bonita, si queremos hacerlo. Y con la familia del doctor Juan José García López, siempre hubo un buen acercamiento. Y fuera de eso, como funcionario público, le reconozco al señor, que tuvo la capacidad para estar al frente del gobierno municipal durante seis años. Volvemos a repetirlo, estoy viendo desde aquí algunos comentarios, volvemos a repetirlo. El ejercitar el poder público municipal no es sencillo. Está sujeto a muchas condiciones, está sujeto a muchos tropiezos que incluso le son colocados desde el mismo gobierno federal, el mismo gobierno estatal, y en muchas ocasiones hasta por la propia ciudadanía. Vuelvo a repetirlo, vuelvo a reiterarlo, ninguno, absolutamente ninguno de los gobiernos municipales que hemos tenido y que vamos a tener, logrará satisfacer al 100% las inquietudes, los anhelos, las necesidades de la población. Doy seguimiento a los comentarios. Dice por aquí, Jairo Pérez, saludos desde Fresno, saludos hasta allá. Fresno, California. Gracias. Juan Álvarez, ya se va la rata. Ok, Juan. Dice, Marcial Guzmán, saludos amigo Panchito, saludos Maribel y a su hija Maristón. Gracias. A su cita, que Dios la cuide por muchos años. Gracias Marcial. Ya los llevamos aquí, de verdad. Ya mi mujer, pues ya está mejorcita, ya cuestión nada más de una operación de cirugía estética y pues creo que ya, ya la libró. Ahorita está toda ronquita, pero creo que ya la libró. Ya ese estigma de cáncer que nos tenía asustados, creo que ya superado al 100%. Dice, Salmar Vanga, ¿Quiere una taza del suroeste con la foto de Don Camayo? Anotete la mano. Claro que sí, con todo gusto. Manda el mensajito a donde se le enviamos y con todo gusto. Juan Álvarez dice, pinche gobierno corrupto. Todos los gobiernos son corruptos. Vean ustedes a Andrés Manuel López Obrador, el corrupto más grande de México. Todos los gobiernos son corruptos, mi amigo. Dice, Jessy Lejos, ¿Ya hay planilla? Ya hay planilla. Bueno, la planilla la integran por ahí la síndico y los regidores. A lo mejor ella se está refiriendo a la plantilla de directores. Sí, a la plantilla, perdón, plantilla. Ya debe de haberla, ya debe de haberla. No hemos tenido un acercamiento con el presidente municipal entrante que ya en cosa de 20 minutos más vive el rey porque ya murió el rey. El licenciado Marguerio Mendoza Flores no hemos tenido un acercamiento, hemos estado tratando de contactarlo, no hemos tenido suerte, pero a estas alturas ya debe de tener todo bien integrado. La cosa pública no se deja para uno o dos días, una o dos semanas, un mes o dos. No, esto es de presupuesto, esto es de proyecto anticipado. Y tengan ustedes, amigas, amigos, la seguridad y que no me equivoco de que ya el presidente municipal electo y en 20 minutos ya constitucional ya debe de tener todo, completamente todo organizado. Son cuestiones de orden público que no se pueden dejar de una hora hacia otra. Ya debe de tener a estas alturas totalmente integrada su plantilla de directores, subdirectores, etcétera, etcétera. Como también ya tiene bien integrado su programa de gobierno por tres años. Vuelvo a reiterarlo, un gobierno municipal, un gobierno del Estado, un gobierno federal no se maneja de la noche a la mañana. Es lo que don Miguel de la Madrid Hurtado, ese gran presidente de la República, señalaba que se debería de tener la planeación presupuestal de lo que eran los seis años del gobierno, inclusive él iba más allá e intentó por ahí dejarlo por doce. Llegó el nuevo y dijo no, ni más, yo también traigo mis proyectos, pero por lo menos lo que va a durar la administración tenga la seguridad de que ya el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores tiene todo integrado, ya tiene sus proyectos, ya tiene sus metas bien definidas y ya a partir de mañana a chicarle que si no entonces para cuándo hombre, así de sencillo. Agradecerle también por ahí pues a los directores que tuvimos la fortuna de tratar de estar siempre continuamente en contacto con ellos, especialmente un abrazo muy fuerte, muy fuerte a mi capitán Beltrán de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que en todo momento desde que él llegó nos trató de maravilla, es muy amable el señor, muy participativo inclusive con sus boletines, su informe policiaco, muchísimas gracias capitán Beltrán, Rafael Beltrán, aquí va, así de sencillo. bueno y si reconocer su trabajo realmente a cargo de Seguridad Pública si bien es cierto lo que es del Fuero Federal pues ahí continúo, pero hay que reconocer que tenemos unos policías municipales híjole, bien fregones, hay que respetarlos porque se lo merecen, realmente yo he escuchado comentarios de ahí van los puercos, no, 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 son los oficiales, si, son los preventivos y en todo hecho de sangre son los primeros en arribar a la escena, son los que acordonan, son los que arriesgan la vida. y aquí recurrimos cuando nos acontece alguna situación desagradable, de inmediato le marcamos a la policía y en la mayoría de los casos en cosa de minutos ya están ahí, habrá ocasiones que tarden un poco más por cuestiones de logística, no sé, pero un trabajo, un trabajo muy respetable y sobre todo muy productivo el que realizó la Corporación Policiaca de Ténjamo en estos, pues, que será dos años que estuvo el Capitán Beltrán al frente de la ministra. Y que el cuerpo policíaco sigue, ellos continúan, cambia el director pero sigue el cuerpo policial. También, pues, cómo no reconocer la labor del contador público José Martínez Felipe, el tesorero municipal, yo siempre lo he dicho, mi amigo, mi compañero por ahí de aula, lo conozco desde que éramos jóvenes estudiantes, yo me lo contorreo, le digo, ¿cuánta? yo a usted lo conozco, siempre le hablo de usted, yo a mí me gusta hablarle a las personas de usted, digo, ¿cuánta? yo a usted lo conozco desde que lo alquilaban como... Chambelán. Como chambelán. No, alquilaban, pero yo así lo guaseo, desde que lo alquilaban como chambelán por ahí para que acompañara a las reinas, a las princesas de las fiestas del 8 de mayo, pues, era un, y sigue siendo, era un tipo carita y lo sigue siendo el contador público, pero fuera de eso, su capacidad profesional a toda poema. Inés. Inés, Inés Olivo Macías, la oficial mayor, ¿cómo no reconocerle ese trabajo tan bonito que realizó y que lo, la llevó inclusive a obtener por ahí, si no mal recuerdo, el primero o segundo lugar en la cuestión de la confección del arbolito de Navidad, ¿verdad? ¿Yuritzi? Yuritzi, Yuritzi Angélica, la síndico, una mujer con mucha capacidad jurídica que tiene y tuvo al día todas las cuestiones legales del municipio. Pues, le echamos una flor también a la familia, a mi sobrino, el licenciado Juan Maestro Camarillo, que al frente de jurídico, no mal no se supo arrancar, pues como que salió de aquí, de Camarillo, y asociados corporativo jurídico y que se reincorpora de nueva cuenta aquí, porque aquí es su casa y, pues, bienvenido. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Por ahí está Níquel, Níquel, Súper Níquel, aquí en Alto sigamos con los reportes, pero siempre, como decía por ahí un expresidente, presto, puesto, dispuesto y no les acaba. Y no les acaba, así es. La, este, ingeniero, arquitecto, perdón, Zulema, la directora de obras públicas, una mujer así, menudita, muy guapa la señora, pero muy capaz también, ¿verdad? Por ahí en desarrollo urbano, pues, al arquitecto Rocío Castillo Vásquez, esposa de mi gran amigo Toño, mamá de Dante, sí, es sedante, gente, gente, gente muy chambeadora. Y yo quiero reconocer también a Araceli, Araceli Álvarez, a cargo del Instituto de la Mujer Benjamense, qué mujerón, de verdad, qué mujerón, con ese sentido de humanidad, que de verdad, admirable. También quiero reconocer a Leo, en Casa de la Cultura, el Festival Madonari, él le dio un buen impulso, incluso traía exposición, tras exposición, y constantemente estaba viendo, a ver, ahora quedan en Casa de Cultura, hay esto, puro alimento para el arco y para el espíritu, el arte. Maurilio, Maurilio, de el Instituto de la Mujer Búsqueda, sí, 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 el doctor Mui Murillo, Grandes Amigos Mui Murillo, allá en Servicios Básicos, que a veces nos romadeábamos, pero bueno, pues es que los reportes son los reportes, pero hizo un buen trabajo el doctor Murillo, Mui Murillo, dicen, dicen que si quieres llegar a ocupar, un cargo ya más arriba, como es una presidencia municipal, no le entres ni a Servicios Básicos, ni al Agua Potable, porque te van a llover los tracos. Así es. A doña Erika, yo le digo doña Erika Bonfil, la güerita, la güerita del Agua Potable, es doña Erika Martínez Flores, nomás que yo le digo Erika Bonfil, pues, contra viento y marea, pero ahí se la llevó, ahí sacó, ahí sacó bien la dirección, ahí el Comité Municipal, del Agua Potable. Ahorita, por evento que veníamos allá, de la casa de ustedes, para nadie es un secreto, que vivimos, enfrente de esas oficinas, todavía estaban trabajando, estaban las oficinas, con luces encendidas, y se veía el movimiento, ahí todavía, entregando, ahora sí, el proceso de entrega, recepción, pues, los regidores, pedirnos con gran afecto, así, un abrazote tremendo, a la regidora Irma, gracias, gracias, la regidora independiente, un excelente trabajo, un sentido humanista, y de fraternidad social, como pocos, como pocos, gracias, 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 de verdad, que personas como usted, merecen seguir ocupando, puestos públicos, al servicio de la ciudadanía, de verdad, que si tiene un gran sentido humanista, y una gran capacidad, de participación, en beneficio de todos, y cada uno de los ciudadanos, gracias. A mi amigo, el licenciado, Trinidad Medina Raya, secretario del ayuntamiento, licenciado, lo mejor de lo mejor, para usted, en un ciclo, que va a iniciar, y que sabemos, tiene la capacidad, para estar, a donde usted vaya, así de sencillo, pues, ¿quién más se nos escapa? ¿con quién más convivíamos? Bueno, Viri, Viri, de comunicación social, y don Julio, 2 de la noche, y Viri no duerme, por enviar boletines. Se nos saludaba, el jefe de directo, hombre, chihuahua, un saludo por allá, don Julio, Chari, Chari, buen amigo, buen amigo el Chari, don Julio, pues, muchísimas gracias, por habernos aguantado, los reclamos, por habernos aguantado, hasta las bromas pesadas, que en muchas ocasiones, le aplicábamos, pero, él agarra la onda, está chavo, me di en la gala la onda, pues, amigas, amigos, no quiero aburrirlos más, no tenemos más mensajitos, déjenme ver, ya, déjenos sus comentarios, que aquí les damos seguimiento, no, hasta ahorita no hay comentarios, pero, bueno, ya dentro de un momento, unos momentos, los alcaldes ya estarán tomando protesta, ahí, en la, en Cabildos, en las presidencias municipales, estén al pendiente, no sé si serán transmitidas en vivo, o, o será solamente, un acto protocolario, muy privado, pues, sí, a lo mejor, eh, pero, el día de mañana, pues, ya faltan exactamente, diez minutos, para que muera el rey, vive el rey, y mañana, pues, estaremos con todas, todos ustedes, llevando hasta sus hogares, las transmisiones, de las renovaciones, de los poderes municipales, en, Cueramar, Pénjama, Guanímal, e Irapuato, y el próximo lunes, en Abasolo, así es que, amigas, amigos, pues, preparémonos, para recibir, a las nuevas autoridades, y, pues, desearles, la mejor de las suertes, hay que recordar, que si al gobierno, le va bien, a la ciudadanía, le va mejor, y, desde luego, con esto, amigas, amigos, pues, hacerles la exhortación, a que, seamos participativos, colaboremos, colaboremos, con el gobierno, no, y comentar, déjenme comentar, perdón, si te quito la palabra, de la boca, que, específicamente, lo que viene a ser, estas administraciones, 2021, 2024, van a estar, híjole, porque es la carrera, hacia el 2024, entonces, gobierno federal, va a estar, con todo, recordemos, que, Guanajuato, es un estado, muy blanquiazul, entonces, los recursos, vienen muy limitados, viene mucha presión, muchísima presión, los gobiernos, que son blanquiazules, se la van a ver, muy, pero, muy, difícil, así que, a estar atentos, a trabajar, a redoblar esfuerzos, y, guachubar, guachubar, siempre, en beneficio, de los ciudadanos, como ya lo comentaba, yo hace rato, en beneficio, global, de toda la ciudadanía, y no de los, de los bolsillos, de uno solo, y a usted, amable auditorio, estamos a sus órdenes, para, acompañarlos, en ese, exigirte resultados, en suroeste, de Guanajuato, nosotros, somos su voz, y al doctor, Juan José García López, lo llevo aquí, doctor, muchísimas gracias, por la confianza, fue un honor, un gusto, el poder servir, a su administración, como medio, de comunicación, pues, amigas, amigos, nos está llamando, Morfeo, el dios del sueño, yo le digo, Morfeo, su nombre correcto, es Morfeo, que tengan ustedes, la más estupenda, de las noches, y suscríbete,